Hace más de dos siglos se conmemora la Semana Santa en el municipio que asegura el presidente Gustavo Petro de su tierra. Nosotros somos un destino religioso especial en época de Semana Santa. Por ese lado del país llegaban de Europa las imágenes religiosas que custodiaban con recelo las familias orenses y luego con esas mismas salían a las calles a orar. Hemos sido también declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Todo porque por nuestra Semana Santa, a través del Ministerio de Cultura logramos que se nos diera ese reconocimiento como este Patrimonio Cultural Inmaterial. Se reúnen cada año alrededor de 500 personas para marchar al son de la música de la región y el fervor religioso de la Semana Mayor. Somos el municipio cultural por excelencia. Tenemos esta tierra de cantores, de compositores, de escritores, de pintores. Aquí nosotros tenemos una estadística. Cada dos casas hay un artista. Aquí el que no pinta, canta, baila, compone, recita. Desde el miércoles de ceniza y todos los viernes hasta el viernes santo suenan las trompetas que anuncia la muerte de Jesús en manos de los soldados romanos. Con el paso de los años, los mismos habitantes de Ciénaga de Oro empezaron a diseñar y restaurar imágenes. Crearon un taller especializado. La industria aquí importantísima que es la industria maderera. Nosotros aquí tenemos muchísimos evanistas. Los niños utilizan esas especies de silletas más pequeñas de las tradicionales y con ellas marchan desde el miércoles santo. El sábado antes del domingo de Ramos es tradición que todas las familias del municipio purifiquen sus casas. Hacen un aseo profundo y utilizan incienso para esperar la entrada triunfal de Jesús a Nazaret. Se espera que solo este año al pequeño municipio asistan más de 20.000 ferigreses.